Se va a tener que jubilar, digo, el paso del tiempo es la única certeza. Lo tenemos en línea al diputado, perdón, al asesor de la diputada nacional Mirta Tundis, que además es abogado previsional, Cristian D'Alessandro, hablando precisamente de la edad jubilatoria. Porque este tema se instaló, el tema lo dejó trascender el titular del PAMI Reasol, de que tal vez a los 65 años todavía los argentinos tenemos algo más para aportar a la sociedad. ¿Cómo le va, Cristian? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, un gusto, un placer. Igualmente, decimos. Esa frase del titular del PAMI, ¿da cuenta de abrir la discusión de la edad jubilatoria más allá de los 65 años para hombres y más allá de los 60 para las mujeres? Sí, es una... A ver, ya desde la asunción del gobierno de Macri, ya se viene rumoreando, inclusive antes, que esto podía pasar, que esta discusión podía empezar a correr bajo cuerdas para en un futuro, no tan lejano, empezar a discutirse la edad jubilatoria. Creo yo que las palabras del director del PAMI en las versiones del diario La Nación fueron un poco desafortunadas por la forma en que lo dijo, por el modo en que se expresó, y porque realmente creo yo que lo ha mirado con ojos a lo mejor capitalinos de la ciudad de Buenos Aires, donde mucha gente, o sobre todo, más que nada, las mujeres han podido realizarse, a lo mejor estudiando y pudieron hacer, acceder a un trabajo en que ellas eligieron y pudieron hacer de su actividad una vida, o a lo mejor, por ejemplo, los jueces, o a lo mejor, por ejemplo, los docentes universitarios que quieren seguir trabajando porque es su vocación, pero no lo miró con ojos del interior del país, donde el grado de informalidad, el grado de situación de pobreza, de marginalidad que muchos pueblos rurales viven, y que no es real, la verdad que no es real, que más allá de los cinco años, la mayoría de los adultos mayores están en plenitud. Hay muchos que están muy bien y otros que están muy mal. Es decir, usted lo plantea como una situación que no puede ser general, que se debe pensar por actividades, por regiones del país, eso creo de interpretar. En realidad, más que por regiones, es por voluntariedad. No se le puede obligar a una persona jubilarse a los 60, a los 65, pero tampoco se le puede obligar a una persona que trabaje si no quiere a una determinada edad. ¿Hay algún proyecto en concreto sobre este tema en particular o solamente esta declaración del titular del PAMI? No, son declaraciones. La verdad, son declaraciones, no hay un proyecto concreto. Pero lo real, como te digo, y para redondear, para que quede claro mi concepto, yo lo que creo es que no estoy de acuerdo bajo ningún punto de vista, y no estamos, la diputada Mierta Túnez no está de acuerdo con el aumento de la edad jubilatoria, primero y principal, porque el país no está en condiciones para discutir hoy un grado de aumento de la edad jubilatoria en virtud de que, ya te digo, el grado de desigualdad que hay en el país hace que no se pueda prever hoy el aumento. Lo que sí, la persona que quiera seguir trabajando por vocación y no por obligatoriedad, porque hoy muchos adultos mayores están trabajando porque no pueden pagar la luz, no pueden pagar el agua, no pueden... Entonces, el nivel de vida de un adulto mayor, de una persona jubilada, desde el momento en que se jubiló, valga la redundancia, le cambia notablemente, porque el sueldo pasa a ser distinto e inferior desde la vida laboral a la vida de jubilado. Bueno, tal vez esa debería ser la discusión, ¿no?, de que el sueldo de una persona que llega a una etapa, digamos, de retiro de su vida, no se diferencie tanto, no sea tan distinto a su sueldo o su salario en actividad, más allá de alguna salvedad lógica y propia de cada una de las actividades. Digo, porque de esa manera, uno no va a querer jubilarse si es algo voluntario, porque va a perder mucho salario. Digo, algunas diferencias suelen ser más del 40% entre lo que uno gana en actividad a su sueldo de jubilado, ¿no? Eso es lo que estás relatando, es así. Más o menos un índice de quita entre el sueldo del trabajador activo, a mí no me gusta llamar pasivo a un jubilado, porque no lo es, pero desde un trabajador activo a un trabajador jubilado, es más o menos, como vos dijiste, entre el 40 y 50% de ingresos menos. Ahora bien, la situación hace que la persona que hoy, mujeres que jubilan a los 60 años y los hombres 65, para las mujeres es voluntario, porque si la mujer quiere permanecer en su puesto hasta los 75 años, lo puede hacer. Pero, como te digo, hay jueces que ustedes ven... Bueno, hemos tenido el caso paradigmático del doctor Fayt, ¿no? Que hasta los 97 años fue juez de la Corte Suprema. Claro. Los mismos docentes universitarios, por ejemplo, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, que son obligados a jubilarse en los 70, no quieren, porque ellos tienen una vida de trabajo, de vocación, de servicio, que, bueno, que va más allá de... que sus conocimientos le permiten ir más allá. De estar jubilado, estar en esa etapa de plenitud, de conocimientos y ser maestro de la vida. Ahora, yo veo, y a mí me toca ir al campo a trabajar, donde los prejubilables o las personas de 60 años, los hombres que no llegan todavía a la edad jubilatoria, a los 50, a la mujer, realmente están muchos agotados, física y psíquicamente, los que están trabajando, porque no están en un trabajo donde puedan desarrollarse. Están en un trabajo, a lo mejor, que los explotan, que trabajan porque... Entonces llegan a una situación de desánimo, con muchas ganas de jubilarse. Ustedes saben, y ustedes viven en el interior, y saben, a lo mejor, la producción de uva ahí en Mendoza, cómo es la tarea fuerte que se tiene que realizar. Bueno, en el campo, muchos adultos mayores, que hoy hay una implementación en el sistema Mi Huellas de ANSER, donde se obliga al adulto mayor a ir al banco a consignar la huella digital para hacer una mejora y más rapidez en el sistema. Cristian... Bueno, hay muchos... Perdón, con esto termino y pregunten. Hay muchos adultos mayores que no tienen huellas digitales por el campo, por haber trabajado con las manos, y hoy están deteriorados. Sí, es un debate, un debate abierto. Ahora te hago una pregunta, Cristian, respecto a lo que, bueno, hoy ya es oficial, es el pago de los juicios a jubilados. Estamos dentro del mismo tema, ¿no? ¿Qué expectativas, qué crees vos que va a pasar a partir de hoy? ¿Qué acogimiento, digamos, va a tener entre los jubilados esta propuesta que hace el gobierno de Macri? Bueno, mira, esto que se debió, que se llamó, que se llama reparación histórica, que entra a partir de septiembre. Este sistema que va a ser voluntario, y en esto, gracias a Dios, que voluntario, que no fueron por la obligatoriedad, porque el ser voluntario permite al jubilado sentarse, ver su situación, qué mejora o qué quita le van a hacer, en muchos casos, en la mayoría, diría yo, que las quitas de la persona que se va a acoger a esta reparación histórica van a estar entre el 10 y el 70% de acuerdo a qué tipo de jubilado es. Y cuando digo qué tipo de jubilado es, es, porque nosotros tenemos dos sistemas previsionales que conviven hoy, que coexisten hoy, dos tipos de jubilados. Los jubilados que se jubilaron antes de 1994 con las leyes viejas y los jubilados posteriores a 1994, que son la mayoría de los que se vienen jubilando todo el mundo. Ahora, los jubilados viejos, que ya, por el tiempo, ya muchos fallecieron, esos jubilados son los que menos quita van a tener y van a estar rondando entre el 10% y el 50%. Y los nuevos jubilados del 94 en adelante, entre el 50% y el 70% de quita. Una pregunta concreta. Bueno, en vista que hay quitas, ¿puede ser negocio, puede ser una posibilidad a contemplar por los jubilados no aceptar esta reparación y seguir adelante con los juicios? Sí, sí. Puede y yo les diría, bueno, en esto ya hablo por mí. No hablo en palabras del equipo técnico de la diputada de la diputada de la diputada de la diputada como abogado previsionalista, ¿no es cierto? Porque esto ya trasciende, ¿no? Lo que les digo y lo que les aconsejo es que consulten con los abogados que le están haciendo los trámites. O sea, el jubilado en definitiva tuvo que acceder con un abogado al juicio de Rajuste. Que ese abogado sea quien le diga mire, Pepito, mire, Josefa, acepte o no acepte. Claro, ¿sabe por qué? Porque el abogado en primer lugar estudió para eso y más allá de que a veces somos carne de cañón porque nos tildan de los buitres que atentamos contra los adultos mayores porque vamos al juicio, somos los que estamos atrás del expediente y sabemos lo que va a cobrar o lo que debería cobrar ese jubilado si acepta o no acepta la repasión historia. Le agradezco el contacto doctor D'Alessandro, ha sido muy amable por atendernos. Hasta pronto. Es Cristian D'Alessandro abogado previsional que es jefe de asesores de la diputada Mirta Tundis generalmente vinculada a temas previsionales. Mirta Tundis de su pasado periodístico y también ahora legislativo en la Cámara Baja a nivel nacional. Un poco hablando acerca de la discusión de la edad jubilatoria.